¡Alegres! ¡Sí, Señor! ¡Vamos todo de ti, Jesús! ¡Vamos todo de ti! Siento el tiempo radiado Los penos se brinden Hijo de Dios Tú eres con quien Vivimos dos Tú eres quien nos libera Tú eres la luz Y como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres con quien Tú eres con quien Vivimos dos Y vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas su amor Cantando Tan exaltado Tan exaltado Amor Amor Amamos todo de ti Cielo y tierra Ahora Te reímos Hijo de Dios Hijo de Dios Tú eres con quien Tú eres con quien Vivimos dos Tú eres con quien Tú eres con quien Tú eres con quien Y como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres con quien 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 Tienes Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegreses porque escuchas cuando cantamos Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Y vamos a cantar con la música del cielo Y vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Adoramos precioso Dios Adoramos Jesús